A pocos días que se cumple el primer año del gobierno de Sebastián Piñera y mientras el presidente culmina su gira en Europa, en Santiago su gabinete ya comienza a hacer los balances de su mandato. Logros en materia de reconstrucción, crecimiento económico, educación y seguridad fueron destacados por el ministro secretario general de la presidencia, Cristian Laroulet, sumado a avances en la discusión del postnatal, el hacinamiento en las cárceles y la crisis energética. El secretario de Estado además destacó la modernización de la centro-derecha y la efectividad legislativa que alcanzó un 47% de proyectos aprobados presentados por el Ejecutivo. Durante este primer año el gobierno ha logrado perfilar un gobierno de centro-derecha moderna que lleva al país al desarrollo. Por su parte, la oposición criticaron la falta de compromiso en el cumplimiento de promesas de campaña, sobre todo en lo referido a temas sociales. Que ya es un gobierno que está abusando de la fe pública. Se le dio un mandato de cambio, se dijo que no se querían más presidentes de árbitros, sino que presidentes de la acción. Este se suponía que era un gobierno de acción, y lo que hemos visto es un gobierno de promesas incumplida. Laroulet además destacó el apoyo ciudadano al presidente, a pesar de los resultados negativos de las últimas encuestas de popularidad, donde alcanza un 42% de aprobación. Finalmente, y en Minas al 2011, dijo que el gobierno pondría el acento en concretar las reformas estructurales, donde destacan la eliminación del 7% de los jubilados en salud, la creación del Ministerio de Desarrollo Social y el ingreso ético familiar.